Ilustre Municipalidad de Requínoa Hola, mi nombre es María Hernández y hoy quiero presentarles mi emprendimiento Soy estilista y tengo 7 años de experiencia Los servicios que tengo para ofrecerles son corte de cabello, masaje capilar, tintura y rejuvenecimiento facial y también en caso de que entremos a cuarentena le puedo ofrecer productos de primera necesidad para cuidado personal Bueno, mi peluquería está ubicada en la calle Manuel Román, Villa Buen Samaritano Los invito a que me sigan en las redes sociales Mari Hernández Peluquería y que también apoyemos a los emprendedores de la comuna Entre todos nos apoyamos Ilustre Municipalidad de Requínoa